Cuéntame, 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 cuéntame. La mujer tenebrosa. ¿Quién es esa? Hay mujer tenebrosa, mujer de mal corazón, bruja pagana, no sé. No, no sé. Vámonos con la panini, que cambiazo que dio la panini. Vamos a ver todo lo que el ejercicio y la dieta. Pues miren, mala, mala de corazón, pero si trae cuerpazo la panini. Bueno, mala panini. Oye, si cambió. ¿Qué digo? No porque tenga cuerpazo, eso lo hace una, o sea, no porque tengas un cuerpazo y andas haciendo fechorías, te hace una persona linda. La verdad es que no, pero pues le anda pregonando en todas sus redes sociales que está flaca, que el jean, que la pompa. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve tener la pompa dura, el abdomen plano? Ay, era envidioso. El brazo tonificado, kilos de menos, que te luzca bien el bikini. ¿Y de qué sirve si tienes el mal corazón? No, la verdad es que sí. ¿De qué te sirve, chicos? ¿De qué te sirve tener el cuerpazo de la vida? Si vas por esta misma vida haciendo maldad. De nada sirve, la verdad. La verdad es que no sé por qué panini, digo, que por salud está bien que te cuides y todo. Siempre voy a optar porque la gente se cuida, que se quiera ver lo mejor posible. Pero, pues primero hay que cambiar uno adentro, ¿no? O sea, hay que cambiar uno de corazón, hay que, antes de ser buenos de cuerpo, buenos de corazón. Entonces, pues ahí está Carla Panini, que subió estas imágenes en donde, pues bueno, sale ahí con este cambio tan radical. Unos la han favorecido, otros la han, este, criticado, le dicen, ¿y de qué te sirve si eres bien mal? Bueno, entonces, bueno, ahí está la situación de que aparente, de que evidentemente hizo un cambio muy fuerte, si se lo hizo. ¿Cuántos kilos te gusta, manches, que se haya aventado? ¿Ocho? ¿Unos ocho? ¿Unos diez? Sí. Sí va. Sí. Y bueno, porque... Y el psicólogo para cuando bebé. Ajá, ya ya fuiste al gym, ahora va el psicólogo. O vea, ah no, porque es que es cristiana y ya... Ah. A mí me da tanta risa esa gente que, que trae a todo el día a Dios en la boca, pero... Ay, yo te estoy también dando a mí notarios. Trae todo el día a Dios en la boca, pero pues, no lo traen al... A Dios no se lo traen en la boca, a Dios se le llevan al corazón. Entonces, bueno, a México también le ha dado dura al gym. También le ha dado dura al gym. Luego decían, seguramente ya andas con otro. También le ha dado dura. Ah, también le ha dado dura. No, porque dicen, seguramente te pusiste así porque andas con otro. Luego le ponían ahí a la boca. No puede ser. Pues, digo, no, mételo en manos al fuego, por nadie. Vamos a leer los comentarios de la gente. Graciela García dice, pero sigue con su corazón podrido. Talita dice, ay, pobrecita, ya se está quedando sin comer tons. Mi vida en Alabama. Ay, está igual de plana que yo. Ay, qué mentira. Marisela dice, la pandemia es peor que el COVID. Ah, la madre, sí es como fuerte. Luisa S, parece gato parado. Te parece gato parado. Ay, qué mentira. Alma Ramos. Ella ya está marcada. Ella porque ya está más que quemada. Ricardo García. Lo único bueno que va a poder tener esa mujer llena de maldad. Ay. María Torres dice, me encantas, Mitch. Tú también me encantas, bebecita. Dice, club de fans, Mitch, bebé Rubalcaba. Alexa, te quiero. Flaca y nalgonas, pero el alma podrida. Alma Ramos. Adiós se le llevan nuestras acciones, Mitch. Ahí es donde sacamos lo que realmente somos y llevamos. Totalmente de acuerdo. Clarisa Veraste y Espinosa. Mitch, buenos días desde Houston. Soy tu fan. Te mando un abrazote y bendiciones. Gracias. Angelina Rosy. Ah, ella. Quiero ser Angelina Jolie. Desde el baño lleno de vapor. Te saludo, Mitch. Arriba Tampico. Mana. ¿Qué punto va a ver? A ver. Mana, la humedad te va a fregar el teléfono. Te lo juro, no lo metas. Te agradezco que me veas, pero se te va a fregar el teléfono. No tengo para reponerte otro. Mira, dice San Prez. Los cristianos son como doble A. Solo por hoy. Mañana ya veremos. Ay, no, no hables de la putinilla. Dice Olga Manzano. Mitch, con Kleenex limpia tu nariz. Ahorita voy por un Kleenex. Por favor, gente, dejen ya el chisme. Dios mío. Que Dios tenga misericordia. Dice Mirna Hidalgo. Guau, eres un éxito en las mañanas. Gracias, Juana. 1,400 conectados. No me había dado cuenta. A la vio. 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 Pide perdón. Ya pedí. Este, gracias a todos los que se conectan. Gracias. Ay, también en Facebook nos vamos muy bien. Qué bueno. Gracias, Lupita Segura. Segura, Lupita. Erika Rodríguez Hernández, Leticia Hernández, Marianela Ortiz, Leticia Gómez García, Ceci Gerena, Marisela Nava, Jenny Vanoyen. Ay, ¿quién más anda por acá? Gracias. Diana Ramos, también se está conectando con nosotros. Alicia Villalón. Alicia Villalón. La vida no cree que disfruta estar con Américo al 100, tanta gente que la odia. La verdad, dice. Laura Carrillo, que eres de Yadira. Ay, no es cierto. Oye, ya dicen que ya van a soltar a Juan. Una vidente. Una vidente. Y si por lo que fuera. Porque ya no, ya no da la cara a los medios tú. Ya no. Ya no, ya se esconde. Mira, entre que no quiere hablar de la supuesta salida de Juan N. Ajá. Este, porque ah, ¿cómo es la letra N? ¿Cómo son este, el año pasado, ah? Puros N, todos son hermanos. Este, y entre que no quieren que le pregunten por la gali, entre que no quieren que le pregunten por esta Inés Gómez Montt. Yadira me encanta, ¿por qué? ¡Yaddy! Y ya le ponen una cerca, o sea, porque ya la pasan. Así, porque se baja así como que para que le vean que está bien flaca y nadie le echa un pedo. Y así, estoy más flaca. O sea, pero que nadie le echa un pedo. Porque se baja de la camioneta y se quita el abrigo, cinturita, la verdad, ya ahí está ahí, cinturita, se ve bien guapa. O sea, a mí se me hace muy guapa la Yadira Carrillo. Cinturita y se baja y se queda. Así. Como una tía. Como una tía que tenemos allá en Jalisco. Y nadie le echa un pedo, Yadira, ¿qué onda con Juani? No, estoy más flaca, estoy más flaca. A lo mejor eso es. O sea, hablando de ovni, saca que está bien flaca. Entonces, bueno, pues Yadira ya no quiere andar respondiendo nada. Entonces ya, de hecho la pasan por un lugar donde, a un lugar, ¿a dónde vas Piki? A un lugar. La pasan a un lugar donde entra la camioneta y le cierran. Y los medios, Yadira, Yadira, Yadira más la hace. Los amo, los amo. O sea, Yadira no nos contesta. Y aparte es una inventadilla, porque miren, yo soy fan, yo a mí me arreglan, ay, que chica. Yo soy fan de Yadira Carrillo, a mí me encanta, para mí es la mejor actriz de telonómeras que hay. Me encanta cómo se viste, muy perrielis, ella me gusta mucho. Me gusta porque dice, yo soy como las otras señoras, cargo la comida, ahí se baja, hay cosas, hola, y ahí van los otros a chichingos a cargarle todo. O sea, ni inventadilla ni Yadira. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ya me desvíe con lo de Yadira. Chau. 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 Chau.